A continuación resolveremos el siguiente ejemplo referente al cálculo del equivalente gramo en reacciones de óxido reducción. El ejemplo dice lo siguiente, determinar el valor de E, es decir, de los equivalentes para la siguiente reacción. Observemos que tenemos CRI3 con cloro que reacciona con hidróxido de sodio para producir cromato de sodio más iodato de potasio más cloruro de sodio más agua. Nos piden entonces calcular los gramos de trillo duro de cromo necesarios para obtener un equivalente gramo de dicha sustancia. Empecemos entonces a resolver el presente ejercicio. Determinemos primero el valor de los equivalentes para la siguiente reacción. Reescribimos entonces la presente reacción y vamos a escribir los estados de oxidación para los átomos que presentan cambios necesarios. En este caso, por ejemplo, tenemos el cromo que tiene un estado de oxidación más 3 en el trillo duro de cromo. El yodo que tiene un estado de oxidación de menos 1. El cloro que se encuentra en su estado natural, por tanto, tiene estado de oxidación 0. Para el hidróxido de sodio, es decir, para el átomo de sodio, el oxígeno y el hidrógeno, en este compuesto no escribimos sus estados de oxidación, ya que no van a cambiar. En el lado de los productos escribimos para el cromo un estado de oxidación de más 6. Recordemos que para el oxígeno, el estado de oxidación es menos 2, por tanto, tenemos 8 cargas negativas, más 2 cargas positivas dadas por los 2 átomos de sodio. Por tanto, el estado de oxidación del cromo vinás es el más 6. Para el yodo en el KIO3, recordemos que determinamos su estado de oxidación asignando el estado de oxidación de menos 2 al oxígeno, por tanto, tenemos 6 cargas negativas. El potasio, recordemos que tiene un estado de oxidación de más 1, por tanto, requerimos que el yodo tenga un estado de oxidación de más 5. El estado de oxidación del sodio en el cloruro de sodio no es necesario especificarlo, más sin embargo, el del cloro sí debe ser especificado, y es menos 1. Por tanto, podemos observar que existen 3 átomos, por tanto, podemos observar que existen 3 átomos que cambian de estado de oxidación. Observemos que el cromo pasa de un estado de oxidación de más 3 a más 6, por tanto, pierde 3 electrones por átomo. El yodo pasa de un estado de oxidación de menos 1 a más 5, por tanto, pierde 6 electrones por átomo, en tanto que el cloro pasa de un estado de oxidación de 0 a menos 1. Por tanto, decimos que gana 1 electrón por átomo y simbolizamos esto en la ecuación química como en el caso en que balanceábamos ecuaciones por el método de oxidación-reducción. Recordemos que simbolizamos la ganancia o pérdida de electrones en el balance por oxidación-reducción del modo siguiente. Si un átomo gana electrones, por ejemplo, en este caso el cloro, lo simbolizamos con una flecha dirigida hacia arriba. Entonces decimos que el cloro gana 1 electrón por átomo. Pero como estamos analizando esta molécula, observemos que tenemos dos átomos de cloro, por tanto, decimos que gana 2 electrones por molécula. Asimismo, para las sustancias que pierden electrones, recordemos que simbolizamos dicha pérdida con flechas dirigidas hacia abajo. Por ejemplo, en el caso del cromo que pierde 3 electrones por átomo, decimos entonces que por átomo pierde 3 electrones y decimos entonces que el cromo pierde 3 electrones por molécula. Asimismo, para el caso del iodo, recordemos que habíamos determinado que pierde 6 electrones por átomo. El iodo en este compuesto, en esta molécula, tiene 3 átomos, por tanto, multiplicamos por 3 este valor y obtenemos que pierde 18 electrones por molécula. En total, tenemos entonces que los equivalentes del trillo duro de cromo van a ser igual a la suma de esta transferencia de electrones, es decir, de 3 más 18 igual a 21. En tanto que el valor de E para la molécula de cloro va a ser igual a 2. El valor de E para el cromato de sodio viene a ser igual a 3. Recordemos que el cromo pierde 3 electrones por molécula. Para el Caio 3, tenemos que el valor de E viene a ser igual a 6, ya que recordemos que el iodo pierde 6 electrones por átomo. Y en esta molécula solo hay un átomo de iodo. Para el NaCl, el valor de E viene dado por el número de electrones perdidos por átomo de cloro, que es de 1. Es importante aclarar que en esta reacción, de acuerdo al análisis que estamos realizando, no existe valor de E, es decir, de equivalentes para el hidróxido de sodio ni para el H2O, ya que no poseen átomos que varíen en su estado de oxidación. Y si se fueran a realizar cálculos estequiométricos con estas dos sustancias, sería necesario entonces balancear la ecuación. Recordemos que estamos trabajando con equivalentes gramo, y para efectuar los cálculos estequiométricos no es necesario que realicemos el balance de la ecuación química. Observemos que esta ecuación química se encuentra desbalanceada, más sin embargo, la ventaja que presenta el método del equivalente gramo en los cálculos estequiométricos es precisamente eso, la no necesidad de balancear la ecuación química. Vamos ahora a resolver la segunda parte del presente ejercicio, donde nos solicitan los gramos de trilloduro de cromo necesarios para tener un equivalente gramo de dicha sustancia. Resolviendo entonces la segunda parte del presente ejercicio, recordemos que nos solicitan determinar los gramos de trilloduro de cromo necesarios para tener un equivalente gramo de dicha sustancia. Por tanto, nos indican que el número de equivalentes gramos del trilloduro de cromo viene a ser igual a 1. Y también conocemos el valor de E para dicha molécula, que es de 21, obtenido anteriormente. Necesitamos entonces emplear una relación que nos permita tener la cantidad de trilloduro de cromo. Por ello entonces recordemos que el número de equivalentes gramos de una sustancia viene a ser igual al número de moles de dicha sustancia por el número de equivalentes. De esta ecuación despejamos las moles de dicha sustancia en términos del número de equivalentes gramo sobre el número de equivalentes gramo sobre el número de equivalentes. Para el caso del trilloduro de cromo, reemplacemos entonces el valor de un equivalente gramo sobre el número de equivalentes que es 21. Por tanto, tenemos que el número de equivalentes gramos del trilloduro de cromo viene a ser igual a 1 sobre 21 moles de trilloduro de cromo. Ahora determinemos la cantidad de gramos de trilloduro de cromo. Recordemos que la cantidad de una sustancia se relaciona con las moles y el peso molecular del modo siguiente. Como la cantidad de dicha sustancia igual a las moles de la sustancia por el peso molecular de dicha sustancia, en este caso del trilloduro de cromo. Cuando hacemos las moles de trilloduro de cromo, determinemos entonces el peso molecular del trilloduro de cromo. Tenemos que este va a ser igual a un átomo de cromo por el peso atómico del cromo que es 52, más 3 átomos de yodo por el peso atómico del yodo que es 127, esto nos da un valor de 433 gramos de trilloduro de cromo por mol de trilloduro de cromo. Reemplacemos entonces este valor en la expresión que estamos desarrollando y tenemos entonces que la cantidad de gramos de trilloduro de cromo va a ser igual a las moles de trilloduro de cromo que son 1 sobre 21 moles de CRI3 por el peso molecular del trilloduro de cromo que es 433 gramos de trilloduro de cromo por mol de trilloduro de cromo. Cancelamos entonces las unidades de moles de trilloduro de cromo y obtenemos finalmente el valor de la cantidad de trilloduro de cromo en gramos igual a 20,62 gramos de CRI3. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre cálculos con equivalente gramo en reacciones de óxido reducción.